Todo comenzó cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió a defenderse y decir que sí había puesto en su declaración patrimonial su lujoso penthouse en Texas y acusó a la Secretaría de la Función Pública de que ellos no lo habían hecho público. Sí quisiera yo hacer una aclaración. El día 30 de enero giré el oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, al maestro Fernando Martínez García, donde solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses. En ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma, que adquirí junto con mi esposo en el año 2009, hace 10 años. Luego, la conferencia de prensa matutina del presidente se centró en la nueva estrategia para fortalecer al Infonavit, pero las y los periodistas que cubren todos los días la mañanera le volvieron a preguntar al presidente sobre la situación patrimonial de funcionarios federales y enfocaron sus baterías hacia el vocero presidencial Jesús Ramírez, quien también culpó al sistema de Clara Net de la Función Pública por poner invisibles los datos de su patrimonio. El menaje de la casa, el crédito que tengo del vehículo, que dicho de paso, 226 mil pesos estaba tasado cuando lo hice, la contratación del crédito. En fin, todo es abierto. Creo que es un problema del sistema que esas cejillas o ventanillas no se abren al público, pero mis cuentas bancarias son los ingresos que tengo como funcionario público, no tengo más. El presidente dijo que estas aclaraciones son el ejemplo de que su gobierno es distinto a los anteriores y que su gabinete está conformado por personas honestas que viven de su salario y puso como ejemplo al mismísimo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías. Le dije a Carlos, a ver, ¿cuánto ganas de investigador en el TEC de Monterrey como investigador con la mayor clasificación, director de un centro de estudios especializados? Pues no llegaba a esto, a lo que ahora está ganando. Entonces, le digo, te rayaste. Pero ¿saben por qué era su preocupación? Porque vive de su sueldo el señor secretario de Hacienda. Y ya entrados en la danza de las cifras, tocó el turno al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, quien antes hizo una comparación salarial con su antecesor, el priista David Penchina. 745 mil pesos. Entonces, eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganaba lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107 mil 500 pesos. Entonces, es lo que yo voy a estar ganando en términos netos. Esto estábamos ganando en el caso del Infonavit, se rayó porque yo gano 108. ¿Y tú cuánto? 107 mil 500. Y ya encarrerados, ahí estaba también el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, quien luego de decir cuánto ganaba su antecesor a la también priista Rosario Robles, dijo que él gana un peso menos que el titular del Infonavit. Tengo entendido que la maestra Robles ganaba 157 mil pesos libres, digamos en el tabulador entre secretarios, ella tenía de los más bajos, entonces su salario correspondía a 157 mil pesos libres mensuales. ¿Y tú? Igual que el resto, 107 mil 499. Y fue así que en pocas palabras el gabinete salió al quite para cobijar a la titular de gobernación por ese penthouse que no aparecía en su declaración patrimonial. Para Efecto Noticias, Andrés Solís.